Hola Don Próspero, ¿qué hace por acá? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está Don Próspero? ¿Cómo se llama? Noelia Noelia Es que estoy buscando un sitio que de dotaciones tengo que aprender a hacer un chaleco pero que se llama parecido, pero no sé si es ese esto es como un balón, esto es como... mucho estoy perdido ¿Confección de Montelí? Claro, aquí se le fabrica, es una fábrica de confecciones, de dotaciones ¿Ah, pero de balones? No, 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 es de confecciones, sino que empezó, la empresa empezó con Montelier porque en ese momento el pibe se había ido a Francia y nos gustó el nombre, quedó Montelier pero nos gustó ¿Y hace cuándo que estará aquí en el barrio? Como 50 años y acá 30 años ¿Y usted que es de la familia o qué? Sí, claro ¿De verdad? Ay, venga, venga, me muestra aquí Claro Y quiero mandar a hacer un chaleco Claro, con gusto Venga, ay, tan bonito, exacto Bueno, don Pros, pero esto es todo lo que fabricamos acá Camisas de todas las tallas, todos los colores, todos los estilos Chalecos, chaquetas ¿Hacés son chaquetas? Ah, vea el busito, véalo Busos Para los niños Sí El chaleco que siempre te me queda apretadito, pero Camisas Oiga Camisas ¿Y cómo es eso el cuento de las dotaciones? Dotaciones ¿De las vocaciones? Para empresas Todo lo que necesiten en cuanto al vistuario para uniformar a los empleados ¿A qué se les fabrica? No le puedo creer Aquí está la empresa ¿Y aquí está la fábrica? Y aquí está la fábrica ¿Y puedo entrar a la fábrica? Y puedes entrar a la fábrica, claro que sí ¿Por qué comprar la familia o los dueños de esto? ¿Por qué llegar acá? Bueno, nosotros éramos de Santander El hermano mayor dijo que viniéramos para Bogotá Y que acá en Bogotá hay a futuro Y se cambió una finca por una casa Cuando mi mamá la vio dijo Pues como así, aquí donde ni siquiera se puede sembrar un gajo de cebolla Y él dijo, aquí vamos a ser muy bendecidos Y de hecho sí, hemos sido muy bendecidos y muy prósperos ¿Y acá entonces qué es? Hola Don Próspero, mira Aquí es la fábrica donde confeccionamos todas las prendas Como puedes ver, está todo un equipo montado Sí Aquí se trabaja entonces Aquí la gente se va elegante y en vestida Y él es Jesús Alberto Hola Jesús Alberto, si no sé cómo me le va Próspero, ¿cómo está? Bien, súmese ¿Aquí qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen acá? Pues básicamente este es el área de confección Aquí es donde se ensamblan todas las prendas ¿Y las cortan y las arman acá? Sí, se cortan, sí señora En el área de arriba se cortan Y aquí es donde se ensamblan todas las prendas Oye, increíble Súmese linda Para usted, ¿qué es este barrio? El mejor barrio El mejor barrio, mi barrio Donde nos vio crecer Y donde las bendiciones del padre se han manifestado día a día ¿Y para su crecer? El barrio donde me crié aquí más de 28 años Que llevo aquí viviendo Feliz ¡Gracias! ¡Gracias!